Hola amigos de nuevo, aquí estamos con una receta más del blog que fin del caldo, hoy vamos a disfrutar, vamos a hacer una hamburguesa, esta hamburguesa la vamos a acompañar con chips de yuca y también vamos a hacer un guacamole para acompañar esta hamburguesa, la hamburguesa que vamos a hacer es la hamburguesa de ternera, pero le vamos a poner también un poquito de cebollino, un poquito de cebolla tierna, mostaza, veréis que ingredientes más buenos hacemos para hacer una buena hamburguesa, también el pan que hemos hecho con marina la pasticera justamente, entonces este es el que acompañará a esta hamburguesa, ya veréis que bien lo pasamos hoy, hasta ahora mismo vamos a ello. Pues muy bien, vamos a flipar un poquito con todo esto que tenemos aquí y vamos a empezar a añadirle cosas, para ello, vamos a poner un poquito de pimiento rojo, pero cortado muy muy fino. Lo hacemos dentro, el pimiento rojo. Vamos a picar también cilantro. Un poquito de cebollino. Ahora una cosa muy nueva que vamos a poner es jengibre confitado, que lo confitamos ayer. Es como si fuera una gominola de jengibre, muchísimo sabor. Lo picamos muy fino, tiene bastante azúcar también, le va a dar una dulzora hamburguesa, un dulzora hamburguesa. Pues bien, ya hemos picado el jengibre, lo ponemos dentro. Le ponemos un poquito de sal. Pimienta negra. Pimienta negra. Pimienta negra. Chorrito de aceite. Un poco de salsa de soja. Una cucharadita de mostaza. Una cucharadita de mostaza. Y por último, le ponemos un huevo. Ahí lo tenemos. Mezclamos bien. Les vamos a poner ahora una cucharadita mediciana, solo una cucharadita. Si es suficiente. Vamos bien. Pues bien, pues ya hemos mezclado bastante. Ahora, vamos a taparlo y lo vamos a dejar en el frigorífico durante 15-20 minutos máximo. Hasta ahora mismo. Pues muy bien. Ahora vamos a preparar la yuca para hacerla en chips. Para esto la vamos a apilar. Pues bien, preparamos la mandolina para cortarla a una y medio y vamos allá con la yuca. Lo que hemos cortado muy fino. Lo que hemos cortado muy fino. Aquí tenemos la yuca en rodajas. Como veis, milimétrico. Bien, vamos a seguir. Hasta ahora mismo. Pues bien, ya hemos puesto el aceite a calentar. Vamos a esperar a que caliente bastante el aceite, que esté muy muy caliente. Y ahí es cuando haremos los chips de yuca. Ya empieza esto. Vamos a ello. Pues muy bien. Aquí ya tenemos la yuca frita. Y la hemos puesto en un papel absorbente para que absorba todo el exceso de aceite que tiene. Bueno, otra cosa más. Hasta ahora mismo. Pues muy bien, Bob. Ahora vamos a preparar un guacamole para acompañar la hamburguesa. Guacamole lleva aguacate, cilantro, un poquito de tomate, un poquito de pimiento rojo. Y hasta con eso habrá suficiente. Hasta ahora mismo. Como... Ah, y una cosa. Y un poquito de zumo y limón. Hasta ahora mismo. Pues bien, a guacamole especial que vamos a hacer, le vamos a añadir un yogur. Y ahora sí, vamos a coger la varilla y vamos a machacar. Muy bien, pues ya tenemos la salsa para acompañar la hamburguesa. Pues bien, vamos a empezar ya con las hamburguesas. Las formamos. Es alrededor de unos 150 gramos, 200 gramos cada hamburguesa. Quizás un poco menos, 150 gramos. Ponemos una gota de aceite a la paella y cuando esté bien caliente, que está ya, le añadimos la hamburguesa. Pues muy bien, vamos a emplatar. Para eso ponemos en el pan de hamburguesa, que lo hemos colocado por la mitad, ponemos la salsa de guacamole. Sobre ella le ponemos la hamburguesa, que le hemos echado unas bajas de queso por encima. Un poquito de tomate de muy buena calidad. Unas hojas de calónico por encima y tapamos la hamburguesa. La colocamos en un plato para emplatar y ahí colocamos la hamburguesa. Y vamos a poner también unas hojas, unas chips de yuca. Y vamos a poner también unas hojas, unas chips de yuca. De guacamole. Y listo, plato hecho, que lo vamos a flipar cuando comamos esto. Bueno amigos, pues ya está otro plato más. Además, esta hamburguesa que hemos hecho con metiéndolo un montón de cosas y además, cosas que teníamos en el frigorífico. Nada raro. La acepción del jengibre confitado que os había comentado. Pues nada, disfrutar mucho. Hemos hecho también el pan desde cero. Todo hecho por nosotros. Hasta incluso la salsa. No hemos puesto ni ketchup. Que otro día os enseñaré como yo hago el ketchup. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por todo. Disfrutad mucho. No hagáis el mal. O bueno, si tenéis que hacer el mal, hacerlo muy poquito porque tampoco vais a ser muy buenos. Y nada, disfrutad. Besaetes a todos y a totes. Salud y forza. Amun. Salud. Salud. Gracias por ver el video.